Maldita sea, resúmelo en 20 palabras o menos ¿A cuánto el kilo de sexo? Oye, Rakan, pisaro tu novia te hace gay Porque estás besando el semen crecido de tu suegro Pobre hombre Con esas garras yo tampoco me atrevería a rasquearme ahí abajo A ver tus senos, bebé Ay, guacala, eres hombre, cortes el pelo, gay Espera, ¿te dicen timín o tilín? Con que te gusta el meme de eso, tilín, ¿verdad? Ya veo Vamos a tener que arreglar esto tú y mis puños No te acerques Te voy a tener que estrellar el palo en la cabeza Luxana Kroon, ¿qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Perdóname, pero si te miro se me para el pito Dos de pastor con piña, jefe Como que uno Por pendejo ahora agarras cuatro y de paso mis huevos De pelos Debo admitirlo Qué buena habilidad de no despeinarte a pesar de estar muerto Feliz viernes, nalgona Descansa, nalgona ¿Qué onda, raza? Traigan paraguas porque hoy lloverán vergasos ¿Dónde tú sabes? Que la... Para el enemigo un balazo Para las nenas mi pedazo Joder, claro que sí Ay, güey Pisé caca Una aventura es más divertida si huele a peligro Hola, nena Me dicen el mic Hazu, son del gabacho Guacho, te voy a pegar tal piña que nos vamos a morir los dos Tú de la piña y yo de la onda expansiva Agárrame porque le meto unos putazos, carnal Dijeron arriba los pendejos Y volaste No, gracias Yo sí terminé la primaria No escucho lloros Te salvaste del aborto, pero no de mí No me culpes No es mi culpa ser tan pro Fal gulag Se me sale el tórax Y el corazón No me quiero Cambiar a Movistar Banda Me acabaron De humillar Mi Pichula Ni un brillo Pelao Valencia, sacalo del clan a malparedo Bocito ese Oye, ¿estás bien? No le digas a mi mami que te apliqué la del Undertaker Se me sale el tórax Y el corazón Tocun Tocun Ah, qué pedo No le digas a mi mami que te apliqué la del Tórax